El soldadito de plomo Había una vez, veinticinco soldaditos de plomo, hermanos todos, ya que los habían fundido en la misma vieja cuchara. Fusila el hombro y la mirada al frente, así era como estaba, con sus despléndidas guerreras rojas y sus pantalones azules. Lo primero que oyeron en su vida cuando se levantó la tapa de la caja en que venían fue, soldaditos de plomo. Había sido un niño pequeño quien gritó eso, batiendo palmas, pues eran su regalo de cumpleaños. Enseguida los puso en fila sobre la mesa. Cada soldadito era la viva imagen de los otros, con excepción de uno que mostraba una pequeña diferencia. Tenía una sola pierna, pues al fundirlos había sido el último y el plomo no alcanzó para terminarlo. Así, todo, allí estaba él, tan firme sobre su única pierna como los otros sobre las dos. Y es este soldadito de quien vamos a contar la historia. En la mesa donde el niño los acababa de alinear, habían otros muchos juguetes, pero el que más interés despertaba era un espléndido castillo de papel. Por sus diminutas ventanas, podían verse los salones que tenían en su interior. Al frente habían unos arbolitos que rodeaban un pequeño espejo. Este espejo hacía las veces del lago en el que se reflejaban nadando unos blancos cisnes de acero. El conjunto resultaba muy hermoso, pero lo más bonito de todo era una damisela que estaba de pie a la puerta del castillo. Ella también estaba hecha de papel, vestida con un vestido de clara y vaporosa muselina, con una estrecha cinta azul anudada sobre el lomo, a manera de banda en la que lucía un brillante lentejuela tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos en alto, pues dan de saber ustedes que era bailarina, y había alzado tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía ver dónde estaba, y creyó que, como él, sólo tenía una. Esta es la mujer que me conviene para esposa, se dijo. Pero qué fina es, si hasta vive en un castillo. Yo, en cambio, sólo tengo una caja de cartón en la que ya habitamos 25. No es de un lugar propio para ella. De todos modos, pase lo que pase, trataré de conocerla. Y se acostó cuán largo era detrás de una caja de tabaco que está sobre la mesa. Desde allí podía mirar a la alejante damisela, que seguía parada sobre una sola pierna sin perder el equilibrio. Ya avanzada la noche, a los otros soldaditos de plomo los recogieron en su caja y toda la gente en la casa se fue a dormir. A esa hora, los juguetes comenzaron sus juegos, recibiendo visitas, peleándose y bailando. Los soldaditos de plomo, que también querían participar en aquel alboroto, se esforzaron ruidosamente dentro de su caja, pero no consiguieron levantar la caja. Los cascanueces daban saltos mortales y la tiza se divertía escribiendo bromas en la pizarra. Tanto ruido hicieron los juguetes que el canario se despertó y contribuyó al escándalo con unos trindos en verso. Los únicos, que ni pestañaron siquiera, fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire. Él no estaba menos firme sobre su única pierna y sin apartar un solo instante de ella sus ojos. De pronto, el reloj dio las doce campanadas de la medianoche. Crack, se abrió la tapa de la caja de rapé. Más, ¿creen ustedes que contenía tabaco? No, lo que allí había era un duende negro, algo así como un muñeco de resorte. ¡Soldadito de plomo! gritó el duende. ¿Quieres hacerme el favor de no mirar más a la bailarina? Pero el soldadito se hizo el sordo. Está bien, espera mañana y verás, dijo el duende negro. Al otro día, cuando las niñas se levantaron, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana. Y ya fuese obra del duende o de la corriente de aire, la ventana se abrió de repente y el soldadito se precipitó de cabeza desde el tercer piso. Fue una caída terrible. Quedó con su única pierna en alto, descansando sobre el casco y con la bayoneta clavada entre dos adoquines de la cara. La sirvienta y el niño bajaron apresuradamente a buscarlo, pero aun cuando faltó poco para que lo aplasten, no pudieron comprarlo. Sí, el soldadito hubiera gritado, ¡aquí estoy! lo habrían visto, pero él creyó que no estaba bien dar gritos porque vestía uniforme militar. Luego empezó a llover cada vez más y más fuerte, hasta que la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. Cuando escampó, pasaron dos muchachos por la calle. ¡Qué suerte! exclamó uno. ¡Aquí hay un soldadito de plomo! ¡Vamos!